¿Qué tal hermanito? ¿Qué dices? ¿Qué tal hoy? Ay, pues compadre, ¿para qué soy bueno? ¿Qué se te ofrece? Ah, ¿quieres ascender a tu compadre? ¿Cómo que no puedo? O sea que, ¿desconfía de mí? O sea, malo, porque la semana pasada nomás hemos... ¿Qué cosa? Oye, acaba de ascender la semana pasada, acaba de ascender de coronel a general Y nos hemos salteado, compadre, a Alan, al Congreso, a todo el mundo Claro, pues compadrito Bueno, y ya, ¿y qué grado quiere que...? ¿A qué grado quiere ascender tu compadre? ¿A general? Es igualito, está papayita, está papayita ¿Ah? ¿Y qué grado tiene tu coronel? ¿Qué comandante? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Sargento? No sea malo, compadre Eso está bien difícil, ¿ah? No, pues, ese es otro precio, cuñado Pero no te preocupes, lo hacemos de todas maneras Yo lo hago por tía, por ti nomás, compadre Pero acuérdate que todos los galones de gasolina son míos ¿Ah? Ya sabes, sí, sí, de todas maneras Ah, acuérdate porque tú eres mi causa, mi compadre, mi amigo Ah, eres chévere conmigo, pues, compadrito, ¿ah? No te olvides No, no, de todas maneras, por ti nomás lo hago causa Por ti, no, por mi madre ¿A qué hora paso por mi billete? No, no, no te preocupes, mis compadres Mañana mismo tiene tu compadre aquí en general, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Nos vemos hoy, mis compadres Ya, no te preocupes, ¿ah? Sí, señorita secretaria Señor fiscal, lo está esperando afuera de la tortutela ¿Lo hago pasar? Ah, hágalo, hágalo pasar Inmediatamente Ok Llegó la plata Adelante Buenas, buenas Con el fiscal, el doctor Honesto Cutrón Con el mismo que viste y calza Ah, qué bueno, muchas gracias Qué elegante su guarido, digo, su oficina ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, bueno Tome asiento, por favor Así estoy parado mejor De pie Sortija la billetera Bueno, como le comenté por teléfono, señor fiscal Mi padre Felipe A mi hermano y a mí, nos ha desherenado Imagínense, imagínense, estamos agujas Matos y la vieja Y la vieja desgraciela, mi madrastra Y encima de todo Y encima de ello le da agua destilada para batería. Bueno, agua es agua. Ojalá fuera de agua del cojín. Se le da de la misma batería. Es agua, no pasa, no pasa. Claro que no pasa. Por eso, señor fiscal, ah, no a mi maletín, yo, yo quiero contratarlo, señor fiscal, don Ernesto Cutrón, para que haga una investigación ocular a la casa de mi padre, para que usted mismo vea las condiciones infrahumanas en las que vive mi pobre viejito. Escucha, pero... Ese trámite demora mucho y yo estoy bien ocupado. Pero revise su agenda, de repente hay un buen... Tengo tres, cinco embargos. Sí, pero... Dos levantamientos de cadáveres. Pero con un esfuerzo. Tres divorcios. Pero usted... Pero, 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 señor fiscal... No tengo tiempo para ese viejo. ¿Y si le doy el 15%? Dame el 20% y te llevo cargado, ve. Hecho. Hecho. Muy bien. Vamos, vamos. No hagamos a... No hagamos a esperar ese dulce viejecito. Vamos, señor fiscal. Vamos. Qué... Ahora vas a ver vieja maldita. Vamos, señor fiscal. La honestidad con piernas. Ay, ay, ay. Por fin cumplí mi sueño dorado. Una cama de oro macizo. Ay, ay, ay. Felizmente que el viejo me firmó el cheque. También me tengo que apurar porque ya estoy olvidando la de firmar ya. Graciela, mi amor. Graciela. ¿Qué cosa quieres, oye? Quiero hacer tú, tú, meme. ¿Qué tú, tú, meme? ¿Qué tú, tú, meme? O sea que quiero hacer cositas ricas, mamacita. Ay, ay, ay. Oye, mírame, oye, moco de pavo. ¿Qué cosa rica quieres hacer tú? ¿Qué? No me digas que te has vuelto ahora cocinero, chef. Porque que yo sepa otras cosas ricas. Ya no haces, ya. Y por último, mírame. Ya tú no haces ni bulto, hijo. No formas, no formas. Ay, mi amor, no digas a nadie. Pero tú me dijiste claramente... Ya. ...que si yo desheredaba a mis hijos, tú me ibas a dar la prueba del amor. Ah. Y tienes mucha razón. Sí. Aquí está la prueba del amor. El último libro de la rampola. Ya. Ahí está. Es lo que te prometí. ¿Y esto qué es? Eh, la prueba del amor, pues, hombre. Que te tengo que repetir la carta. Ay, que me desesperas tú, oye. Ya. No me has entendido bien. Lo que yo quiero hacer es remojar el callazo. Payaso. Payaso, ¿no? Sí, claro, pues, debe ser payaso porque de verlo da risa. Ya, sí, mira, ¿sabes qué? Anda a tu cuarto, oye, que no quiero que mis lujosos aposentos huelan a berrinche. Ya, anda a pestarte allá al fondo. No, 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 nada de eso. Ay, Dios. No me voy de aquí hasta que tú no me cumplas como mujer. Ay. Además, entérate que el que lleva los pantalones, soy yo. Ay, qué espeso este viejo. Mira, ¿sabes qué? Sí. Es cierto. El que lleva los pantalones, pero a la lavandería, eres tú. Y ahora de paso me lleva mis blusas, ya. Toma. Ángate a la lavandería. Dios, ya. Fido. ¿Qué es esto? Sí, tía Gracielita. Fido. Sácame esta reliquia de acá, ya. Y llévalo a su ratonera. Se acabó. Listo. Vamos, vamos, abuelito, vamos, abuelito, niño. Vamos, 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 abuelito, vamos. ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el guachimán, pues, abuelo. Yo soy el que te cuida. O sea, más claro, yo soy tu otro heredero, pues, abuelo. Vamos, vamos, vamos. Ya antes él dijo que estuve solamente con la Natacha. Qué bravo que era yo en esa época. Ven, hijo mío, ven. Vamos, abuelo, vamos. Vamos. Señor fiscal, esta es la casa. Señor Tutela, por favor, una pregunta, señor Tutela, por favor, una pregunta. Señor Tutela, por favor, ¿qué es aquí? ¿Quién es en casa ajena? ¿Cómo que en casa ajena, imbécil? Es mi casa. Señores periodistas, llegó la hora de la verdad. Por fin se le caerá la careta a la vieja angurrienta de Desgraciela, mi madrastra. Déjame sin miedo ahora, que sea una unidad sea una hora.